¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos ouvir aqui o cidadão, vamos ouvir aqui o cidadão. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 procurar a CEAP para el primer paso, saber si todos ustedes, que a CEAP recebeu el cadastro de todos ustedes. Porque, pregoso, saber... Yo estoy aquí para su vez, para su vez. ¿Quién fue visitado? ¿Quién fue visitado? ¿Y ahí? Porque, ¿qué que acontece? Digamos que yo sea inscrito, que yo no pongo. Yo quiero que a CEAP me diga por qué yo no pongo. Eso es el suyo... Esa Paulina tiene unersohn. A la izquierda, ¿Quién es el Fibo? Dónde que se sabe en España. J..! Nos vemos en España. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.